esta es la estapa final, ya lo lavamos el carro mire como quedo, mire que brillo, lo sequemos ahora le demos otro brillo más con una pasta que tenemos y eso, papá brillo aquí que maldito brillo papá que maldito brillo que te pido sex special edition ya te sabe papá brillo ahí estamos disponibles para brillar cualquier carro así que deja tus comentarios si quiere brillar el tuyo llegale llegale, llegale llegale león mira, mira sacado de agencia t6boy t6boy así que síganme en instagram y ahí le voy a poner también el nombre de papá brillo esta la segunda parte cuando lo sequemos le hago otro vídeo bye suscríbete, comente y denle like